Hola muchachos, hay un contrato brutal de parte de los Estados Unidos por la modificación de ese vehículo que están viendo ustedes en pantalla que tiene la denominación, porque digo la denominación, porque es distinto a los Stryker normal que nosotros conocemos al 8x8, secundario en varias empresas para construir este vehículo por Estados Unidos costo total 230 millones de dólares por 28 unidades, se llama Stryker IM Shornrad, que es el que estaban viendo anteriormente en la pantalla es un vehículo, un acrónimo compuesto que significa maniobra interina defensa antiaérea de corto alcance el vehículo que están viendo detrás mío respecto a eso, se juntó la empresa General Dynamics también está la empresa Leonardo DRS, Raytion estas tres empresas se juntaron de cierta forma para construir este monstruo especialmente para los Estados Unidos hay varias cosas interesantes de este vehículo también hay una participación del proyecto de la empresa Grumman L3 Harrier Mod Heredad USA esas son las empresas para este tipo de construcción el IM Shornrad está diseñado para amenazas de sistemas aéreos no tripulados entre ellos drones, otro tipo de material y también está diseñado para múltiples amenazas de otro tipo de aeronaves como alas rotatoria, fija, entre ellos caza, helicóptero de ataque, etc. la variedad de armamento que posee es brutal respecto a esto por ejemplo, vamos a hablar de algunos materiales que se le incorporaron a este tipo de vehículo para que se den cuenta de lo que se está construyendo para el ejército de Estados Unidos esto debería estar, por lo menos se proyecta un acuerdo para el 30 de septiembre del año 2025 en las instalaciones de GDLS en Tennessee, estado de Florida el blindado de defensa de corto alcance Striker IM Shornrad puede enganchar objetivos no tripulados y también terrestre con armamento de precisión es una de ellas también integra una torreta giratoria que se conoce como RYWP también tiene un cañón MXM914 de 30 milímetros ametralladoras M240 de 7.62 milímetros dos misiles de multipropósito está el Hardfire y también cuatro misiles antiaéreos de corto alcance como los Stinger, también tiene una torreta electrónica óptica infrarroja MXGCSEO-IR además tiene una antena IFF para la identificación de amigo-enemigo cuatro radares MHR que son multimisión donde le permite catalogar diferentes objetivos tiene también una cobertura de 360 grados capacidad para detectar a mano los UAB a 5 kilómetros y los UAB medianos a 25 kilómetros también un avión de transporte pesado a 60 kilómetros y un caza a 35 kilómetros de baja señal incluso cruzada al radar RSC 20 kilómetros un helicóptero utilitario 23 kilómetros un cohete de corto alcance o munición de mortero ligero mediano a 5 kilómetros munición pesada de morteros a 6 kilómetros una persona caminando a 10 kilómetros un vehículo de embarcación min mediana y a 25 kilómetros una embarcación grande a 40 kilómetros esas son algunas especificaciones técnicas de este bicho o sea la identificación es brutal y la defensa también respecto a este tipo de material vuelvo a repetir a mí me gusta este tipo de vehículo lo encuentro no solamente interesante lo encuentro dentro de las proyecciones tecnológicas militares de los Estados Unidos uno de los vehículos más versátil aquí me refiero de eso conversando con unos amigos que han participado y han conocido muy bien este tipo de vehículo se pueden usar así como lo están viendo ustedes en pantalla simple con una metralladora montada en la parte superior se puede usar con morteros se puede usar con misiles antiaéreo o defensa antiaérea en este caso este vehículo el Stryker IM John Rad es de cierta forma una modificación del vehículo anterior con otras especificaciones técnicas con otras capacidades que no tienen los anteriores pero les puedo decir la evolución respecto a estos vehículos blindados me llama la atención respecto a esto porque siguen evolucionando y siguen teniendo modificaciones muy interesantes respecto a este tipo de material si un día especialmente en el foro de noticias militar en América Latina en Facebook el grupito lo invito a que participen en el grupo muy interesante se habla mucho respecto a esto pero le vuelvo a repetir a mí me gusta mucho más este tipo de material comparado por ejemplo estaba leyendo un artículo sobre la de Patria que ha hecho una inversión bastante interesante con su vehículo 8x8 no sé si compararlo este con el de Patria que es 8x8 este también es 8x8 si cuál sería el ideal para Chile me gusta este vehículo lo encuentro no solamente en tema de poderoso en la capacidad que tiene sino que objetivamente se produce visualmente se produce un vehículo bastante poderoso duro interesante así que esta es la nueva modificación el strike americano debería estar listo el año 2025 por lo menos serían 28 cuesta total 230 millones de dólares